hola bienvenidos nuevamente a mi canal este día les voy a estar haciendo lo que popularmente en mi país le dicen sopa de golo si quieres saber de qué se trata acompáñenme primero voy a poner agua y le voy a poner ajo como quiera ponerlo si usted le quiere poner entero o así picadito se lo puede poner le voy a poner cebolla algo picadita y le voy a poner un poquito de chile de este jalapeño o le puede poner del otro del que no pica y le voy a echar una sopa magui de fideos esto es rapidito ahorita voy a poner también los chorizos aquí los tengo miren este es chorizo salvadoreño voy a poner seis chorizos miren pero estos le voy a quitar la piel lo voy a ir poniendo así en en poquitos que salgan para que quede desechito miren así miren y lo vamos a dejar cocer un ratito y después le vamos a poner los demás ingredientes bueno aquí voy a pelar unas papas le voy a poner zanahoria de esta pero usted le puede poner de la otra más grandecita que se puede partir en rodajitas o en cuadritos como a usted le guste y la papa la voy a poner en cuadritos también y pues esta sopa es este mayormente la piden las personas que que toman y que toman este alcohol el siguiente día pues el que toma va a entender de que siente lo que le llaman goma cruda y pues no se sienten bien dicen y pues necesitan tomar algo que les levante el ánimo y esta sopita la hayan muy buena para sentirse mejor y pues a muchos les gusta a mi me gusta pues no porque tomen sino por el sabor de la sopa sabe rico y va a ver como va a quedar de buena y pues se me ocurrió hacer esta sopita porque hace poco vi yo en en facebook de que estaban preguntando estoy en un grupo ahí de cocina verdad y estaba preguntando ahí un muchacho que él andaba de cruda y que quería saber quien sabía la receta de la sopa de bolo y pues dije yo buena idea la voy a hacer para que la encuentren y pues veo que en youtube no hay tanta receta con ese nombre y pues dije yo voy a hacer una también para que la encuentren ahí y aquí está la papa picada ya voy a esperar que se cocine un poco más el chorizo y la vamos a poner miren así va quedando ahorita ya un ratito más y le pongo la papa bueno le voy a poner un poquitito más de consomé porque ve que la papa absorbe mucho el sabor no va a ser tanto va a ser poquitito solo para que tenga un ratito más de sabor y voy a poner la papa y la zanahoria ahorita ahí está bien voy a poner la papa y le voy a poner el cilantro ahí picado que tengo aquí ya también le voy a dejar que se cosa la papa y la zanahoria solo lo vamos a mover un poquito aquí usted le puede poner si le gusta el whisky le puede poner también pero yo así la voy a dejar así solo con eso vaya ahora le voy a poner huevos pero primero le voy a poner dos que los voy a revolver voy a mezclar para que se deshagan ahí así y ahora le voy a poner estos para que queden enteritos ya cuando esté les voy a mostrar como queda el plato prueba hacerla va a ver que le va a gustar está muy rico y rapidito se hace bueno ya está ya le voy a apagar el fuego lo voy a servir en este momento van a ver que rico aquí está el huevo miren aquí está con un poquito de chile rico bueno así queda la receta espero que les haya gustado y pues pedirle si no se ha suscrito suscríbase denle like comente que le pareció la receta y active la campanita también y pues espero que les haya gustado sabe muy rica la soquita de bolo y pues Dios les bendiga nos miramos a la próxima